Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video que muchas personas me han estado siguiendo últimamente que les muestre cuáles son los precios de los electrodomésticos aquí en Portugal así que yo más o menos estuve pensando en una manera de hacer un video que sea medianamente entretenido e informativo para ustedes así que me tomé la tarea de conseguir los precios de lo que se necesitaría para llegar a equipar una casa me refiero a electrodomésticos, nevera, cocina, microondas, licuadora, computadora, televisor y un sinfín de etc que podrías llegar a necesitar para realmente equipar tu casa no me refiero a mueblería tipo cama, sofás y etc eso lo podría hacer en otro video si ustedes me lo llegaran a pedir pero estamos hablando de todo lo que se podría comprar en una tienda de electrodomésticos por así decirlo así que vamos para allá a lo digo ¡Suscríbete al canal! Como dije en el intro del video mucha gente me estaba pidiendo videos sobre los electrodomésticos aquí en Portugal, el precio y etc así que me puse a pensar en cómo hacer un video más interesante y más informativo para ustedes para que puedan saber así que vamos a ver cuánto costaría en la parte de electrodomésticos equipar una casa entera estamos hablando de lavadora, cocina, nevera, televisor, computadora y etc vamos a ver un estimado de los precios de las cosas que se podrían conseguir aquí en Portugal en este centro comercial que es Glicina Plaza de Aveiro donde hay un Jumbo que es como un por decirte un macro de lo que sería allá en Venezuela uno de estos super distribuidores gigantescos que tienen de todo y me parece como una buena referencia para ustedes para el momento de elegir precios de cosas que podrían necesitar para rehacer su vida aquí, o sea comprar y armar una casa entera así que vamos a ir mostrando un poco a poco lo que se puede conseguir los estimados de precio entre lo más barato y lo más caro y lo mejor y lo peor así que vamos a ver como les expliqué, les voy a mostrar más o menos el precio de cada uno de los componentes de una cocina tenemos aquí una lavadora por sólo 319 euros lo tenemos de todo tipo la mayoría son de 8 kilos y varía muchísimo su precio y su calidad supongo por su marca como tenemos aquí, tenemos Samsung tenemos la marca Bosch que es muy conocida aquí por 797 euros 769 perdón tenemos unas con un poquito más de poder, más carga algunas que son secadoras, algunas que son lavadoras solamente y cada una de estas te deja ver claramente la variedad de marcas y etcétera que hay en Portugal aquí tenemos un refrigerador o una nevera que es más o menos lo que nosotros compramos porque es justamente esta marca y este modelo para ser exacto la que tenemos en mi casa que ha salido muy bien y la tenemos por sólo 189 euros esta sería como la opción más económica que podrías llegar a tener para tu casa también aparte de nevera se pueden conseguir unas mucho mucho más grandes como esta a menos porque vean los precios 589 euros 449 euros 199 euros 229 como ven hay una gran variedad también de neveras más o menos lo que voy a hacer en este vídeo es mostrarle la variedad de neveras de electrodomésticos que hayan con todos los precios que están saliendo en pantalla y vamos a hacer como una copilación para saber el precio final aquí también tenemos lavavajillas o lava losa pues en venezuela nunca llega a usar una cosa de ésta nunca llegamos a tener nadie mi familia llegó a tener pero vamos a mostrarlo también y vamos a meterlo e incluirlo también en nuestro presupuesto para que las personas sepan exactamente lo que está en lo que están gastando yo al final igualito en la suma diré cuánto irá costando cada una de las cosas también tenemos estas cocinas que son sin horno o sea son nada más las hornillas pequeñas que puede ser de gas pueden ser eléctricas o de inducción dependiendo del precio también otro presupuesto puedes comprar el estilo que quieras también durante esta búsqueda conseguí las las cocinas que son completas que traen su horno aquí no había mucha variedad pero más o menos podemos ver la las gamas de precio que podríamos llegar a tener tenemos desde los 200 y picos de euros hasta los 300 500 600 euros y supongo que habrá más caras con más hornillas con 6 hornillas porque la mayoría aquí o bueno la única que llegamos a ver fueron de 4 de 4 hornillas también tenemos esta que son individuales y son sumamente baratas las cuales para una persona que llega totalmente pelando o saber que no tiene nada para su presupuesto podría funcionar muy bien también les muestro aquí hornos que son eléctricos totalmente que sirven perfectamente para cocinar también a ver por si llegaste a comprar las que son individuales que nada más tienen hornillas que carecen de horno funciona muy bien también les muestro aquí el microondas que es una parte esencial hoy en día en nuestra cocina para equipar a nuestra casa en lo que se refiere a electrodomésticos es parte esencial lo vemos desde 59 euros que creo que era el más barato que llegamos a conseguir aquí pero se pueden conseguir incluso más barato porque el microondas que nosotros compramos para mi casa solamente costó 20 euros que en verdad me parece que fue un precio genial de los mejores que hemos tenido y fue una oferta que conseguimos justamente en esta misma tienda también le puedo mostrar las licuadoras aquí vemos el precio de 41 euros también todo esto va a estar incluido en el presupuesto final para más o menos tener así como un global de lo que podríamos llegar a gastar no solo vamos a ver cosas de cocina también vamos a ver cosas como de las salas tenemos aquí también las batidoras parte esencial de una persona que le gusta hacer repostería y etcétera tenemos esta varita mágica que es como una especie de licuadora pero sin sin el perol pues sin la tasa que se utiliza para esto nosotros tenemos de ésta no tenemos licuadoras y son realmente versátiles tenemos cafeteras también vamos a mostrar todo lo posible para que tengan ahí y usted mismo pueden armar su presupuesto una parte esencial de una persona que se muda es también la plancha porque no vamos a traer una plancha de 34 kilos desde venezuela tenemos también los secadores porque sé que muchas mujeres llegarán a ver este vídeo y me parece bien que sepan que el precio de esto o las gamas y las cosas que pueden conseguir al momento buscar secadores también tenemos ventiladores estamos viendo que estamos ahorita en pleno verano y es muy importante tener ventiladores este fue el único precio que yo voy a ver solo 64 euros que me parece que está caro aquí les empiezo a mostrar una parte esencial también los televisores estos son de 15 pulgadas son los más económicos que vamos a conseguir en este tipo de tiendas 119 euros y etcétera por unas 15 pulgadas no está mal 38 centímetros lo tienen de toda marca y pero tenían una variedad genial y gigantesca puedes conseguirlo de los 15 centímetros hasta los qué sé yo 50 hasta las 50 pulgadas que serían los más caros aquí les muestro uno que está más o menos entre medio pues que sería lo más común esta es una de 369 euros de la marca la cual aquí es muy utilizada y es muy buena porque tengo varias o sea tengo varias varios productos de esta marca y me ha salido todo muy bien las tienen también tipo curvos tienen de toda vaina para tu sana por así decirlo justamente ese día estaba pasando los partidos de del mundial aquí les muestro uno 899 euros aquí les muestro otro también full hd 4k y cosas locas por 749 euros antes estaban nuestros casi 900 euros también les muestro las pcs que serían las laptops parte parte importante también de las personas que se llegan a mudar cuando te mudas una de las partes más importantes de la comunicación que vas a tener aquí en portugal va a ser vía internet así que les muestro aquí más o menos los precios por si tienes pensado venir a comprar aquí también tú un laptop o tu pc o lo que sea para hacer este tipo de comunicación aquí les muestro también los cpus las pc o sea cpu con monitoreo etcétera también los precios los tienen aquí y ahí más o menos se pueden leer los componentes y etcétera también porque pasando por ahí vamos a mostrarles también los precios de la play 4 con un juego el br 300 y pico 299 euros bueno amigos como conclusión de este vídeo vamos a hacer como un presupuesto de todo lo que una persona llegaría a gastar al comprar todas las cosas que vimos más o menos les muestre los precios para que ustedes hagan su propio su propio presupuesto más o menos lo más caro lo intermedio y lo más barato vamos a hacerlo con lo más barato que sería lo que más probable lo que probablemente una persona tenga o sea de presupuesto siempre sea lo más económico así que vamos a meter en este presupuesto lavadora, nevera, lavaplatos, cocina, microondas, licuadora, batidora, café, cafetera, plancha, secador, ventilador, tv, pc y más nada poniendo esto la lavadora vamos a ponerla como la más económica que era 219 euros que fue lo que salió en el vídeo la nevera 189 que es la misma que yo tengo, lavaplatos 299, cocina 219, microondas 59, licuadora 41, batidora 19 euros, café 27 euros, plancha 21, secador de pelo 12 euros, ventilador 39 euros y una tv vamos a poner de 369 euros porque creo que es mejor comprarla ya una vez una más o menos promedio que sea una cosa que te vaya a durar un buen tiempo a que compres el televisor de 100 euros porque lo que vale es la tercera parte si es verdad mucho más barato pero el televisor es de 15 pulgadas o sea es más pequeña que el monitor de la computadora o sea es una cosa súper pequeña y realmente en un futuro cuando estés un poquito más estable vas a tener que volver a hacer un gasto para comprarte una mejor televisión entonces es mejor que compres esa ya una vez y evitas tenerla ahí después agarrando polvo bueno también la podrías usar tipo para cocina pero saben a lo que me refiero esto nos da un total de 1892 euros así que con esto respondo la pregunta de las personas que me estaban haciendo de cuánto costarían los electrodomésticos aquí en Portugal más o menos serían unos 1980 euros para equipar tu casa con electrodomésticos no estoy hablando de cama mueblería en general estoy hablando de electrodomésticos que podrías usar para lavandería para cocinar y un poco de entretenimiento en esto también estaba incluido la pc que la pc valía y la pc valía 379 con esto que sale los 1892 euros este es el final del con esta conclusión me despido por favor suscríbete comparte esto con todas las personas que puedas si tienes alguna pregunta déjala aquí sobre cómo es emigrar cosas interesantes de Portugal o lo que tú quieras yo haré vídeos sobre eso para ir metiendo algo más de contenido y siempre la suscripción la campanita el me gusta compartir y el comentario hasta luego